Montblanc es una compañía que cuida muchísimo la calidad de sus diseños, de su producción, de todo lo que hace. Montblanc es una compañía alemana que realmente funciona muy bien y que en todo su empeño está en producir cosas casi perfectas, considerando que la perfección como tal, como absoluto, no existe. Pero existen parámetros que nos permiten acercarnos a la perfección. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a este su canal de Silocracia y quisiera hablar con ustedes en esta cápsula acerca de los relojes de la marca Montblanc. Porque a pesar de que Montblanc no se inició como una casa relojera, sino como una casa fabricante de estilográficas y plumas, el mismo empeño por hacer cosas de calidad los llevó a diseñar unos relojes verdaderamente finos, de muy buena calidad, muy masculinos y muy atractivos. Queremos ver qué les parece y queremos contar con su opinión, porque a nosotros nos parece que los relojes Montblanc sí valen la pena. Estilócratas Ustedes conocen bien la marca Montblanc. Es una compañía complicada que produce artículos de lujo como parte del complejo de lujo Richmond. Se encuentra en un grupo selecto de marcas que produce artículos de alta gama destinados a atraer a un amplio segmento del mercado de lujo. Esto es un desafío dada la diversidad de sus productos y de sus clientes, pero el objetivo de Montblanc es ser una marca de lujo poderosa para satisfacer a tantas clases de clientes como sea posible, manteniendo al mismo tiempo una imagen pública prominente y una marca que a continuación conoceremos a través de los relojes, que es su más ambiciosa historia. Montblanc es una casa que ofrece a personas seguras y decididas productos que enriquecen su estilo de vida individual y cultural. Reflejan su creatividad y personalidad apasionada. Es una marca que habla de las personas que llevan un estilo de vida refinado y culto. En muchos sentidos, tienen éxito y son una referencia para los demás. Su público es uno, el que puede comprar y sepa portar el reloj correctamente. Pero, ¿qué sabemos de los relojes Montblanc? En 1906, en Hamburgo, Alemania, el comerciante de papelería Klaus Johannes Voss, el banquero Alfred y el ingeniero August Eberstein, se unieron para fabricar plumas estilográficas. Los relojes Montblanc se fabrican en sus propias plantas en Leclochel y Villere, en Suiza. Su actual CEO relata que, cuando fue por primera vez al taller de Villere, recordó al taller de instrumentos de escritura en Hamburgo. Desde entonces, han convertido a Villere en su taller artesanal para relojes Montblanc, donde la fabricación tradicional de relojes está protegida y desarrollada con innovaciones emocionantes. Inicialmente, utilizaron movimientos ETA, de grupo Swatch, y movimientos SELITA, más tarde. Por ejemplo, muchos de los modelos de relojes de la línea Eritage Cronómetro utilizan calibres SELITA modificados. Ahora Montblanc fabrica sus propios movimientos, convirtiéndose así en un verdadero fabricante de relojes con sus propios movimientos internos. Y aunque muchos critican a la casa de plumas fuente de incursionar en la elaboración relojera, la experiencia y la satisfacción que reciben de sus plumas fue algo que sus clientes también anhelaron en los relojes. Los que han usado la marca saben que Montblanc no solo es una compañía de plumas fuentes. Al día de hoy, existe un gran número de coleccionistas de relojes que se entusiasman con los relojes Montblanc creados en Villarén. Pero, ¿por qué los precios son tan altos? Muchos pensarán que se debe sobre todo a la marca y logo en el producto, pero esto no es así. Montblanc, además de pertenecer a un grupo que reúne productores de artículos de lujo, tiene la experiencia para desarrollar e innovar a raíz de sus conocimientos a lo largo de su existencia como compañía. Desarrollos que no se comparan con el de otra casa, ofrecen relojes de calidad, originales y de innovación, además del sello de una casa de renombre. Una marca que ofrece productos solo para clientes que estén en la cima. Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y hasta la próxima, Estilocatas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!